Seguimos con más canciones que nos las pudieron para ustedes con cariño Son de locura En vivo, suena así Son de locura En vivo, suena así Son de locura Quiero tenerte Me busco corazón y no te encuentro Y las chelas arriba Y las chelas arriba Y las chelas arriba Y una voltecita sensual Y una voltecita sensual Y una voltecita sensual Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Me busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Me busco con el corazón y no te encuentro ¡Esa no suena! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Rito! ¡Esa sabor! Viendoeslacosa.com ¡Mueve su cuerpo! ¡Mueve su cuerpo! ¡Y el aplauso! ¿Te gustó? Para esas bellas amas con el cuerpo de sirena Así como Narda Para Narda y para Gisely en su boda Con mucho cariño de parte de Santa Locura Seguimos con más Para opinión de la cosa.com ¡Gracias, Miki! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!